La nueva película animada de Pixar, Elemental, tuvo uno de los peores estrenos en la historia del estudio. El periódico The Times señaló que la producción de la película costó 200 millones de dólares, pero recaudó solo 29.5 millones en taquilla durante el fin de semana de estreno. David Gross, un consultor cinematográfico, quien publica un boletín sobre cifras en taquilla, comentó que era muy difícil maquillar los resultados decepcionantes de esta película. Pero, ¿por qué la gente no querrá ir a ver esta película? Después de todo, Elemental presenta los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y aire. Qué divertido y educativo, ¿no? Pues amigos, ese no fue el problema. El problema es que Disney y Pixar lo hicieron de nuevo. Esta película para niños de 5 años incluye el primer personaje no binario de Pixar. Parece que sin importar cuántas veces los padres de familia expresen que no les gusta que las películas infantiles adoctrinen a los niños en temas en los que solo a ellos les corresponde educarlos. Disney y Pixar siguen haciéndolo sin importar cuántos miles de millones de dólares les cueste. Una directora ejecutiva de Disney encargada del contenido, cuyos hijos son pansexual y transgénero, prometió hacer todo lo posible para lograr que para el fin de este año, el 50% de los personajes de Pixar sean LGBT o de grupos de minorías raciales. Y presta bien atención a este truco barato. La razón por la que incluyen a las minorías raciales, como asiáticos, hispanos, indios, negros, es porque saben que todos los padres aprobamos esto. La gran mayoría de las personas aceptamos que todas las razas sean incluidas. De lo contrario sería racismo. Y aquí está su estrategia, porque si tú estás en contra de lo que propone esta ejecutiva, de hacer al 50% de sus personajes LGBT o de alguna minoría racial, ellos te dirán que eres racista, aunque sepan que tú no te opones por eso. Te das cuenta que sutilmente quieren mezclar dos conceptos muy distintos, las razas étnicas con las ideologías de género sexual, como si fueran lo mismo. Ese es un truco en el que no todos caemos, así que no te dejes manipular por este tipo de cosas. No es lo mismo enseñarle a un niño que todos los seres humanos somos igualmente valiosos independientemente de nuestra raza o color, a que intenten adoctrinarlos en todas las ideologías de género con sus películas. Poco a poco Disney ha demostrado ser punta de lanza en la imposición de la cultura woke. La jefa de diversidad de Disney, Vivian Ward, dijo que ya no se dirigen a los visitantes de sus parques como damas y caballeros, niños y niñas, sino ahora solo como soñadores y amigos. Y hace poco vimos como las hadas que tus hijos se pueden topar en un parque de Disney, esas mismas hadas femeninas y hermosas que ponían en las películas, ya no se parecen en nada a lo que hasta hace poco toda niña deseaba parecerse. Amigos, Disney ha declarado una y otra vez abiertamente que tiene una agenda gay. Lo han dicho públicamente en reuniones importantes. Los líderes de Disney han hablado sobre sus hijos trans y sus hijos no binarios, y de cómo todos, incluidos tus hijos, deben educarse en los valores de esta cultura sexual subjetiva individualista. Para ellos es muy importante que tus hijos sean adoctrinados en esto. Así que sigamos alertas, cuidando a los más vulnerables, quienes son las verdaderas víctimas del sistema. Amigos, en esta terrible historia de la vida real, los héroes somos los papás. Así que no bajemos la guardia. Ya tuvimos a Lightyear, que fue un fracaso en taquilla, presentando una escena de dos mujeres ganándose en una película para niños de 5, 6 y 7 años. Luego tuvimos Strange World en el 2022, dirigida también para niños pequeños, presentándoles un romance gay adolescente. Y yo me pregunto, ¿por qué Disney querrá que lleves a tus niños pequeños a ver un romance gay adolescente? Parece que esto ya no se trata de complacer a la audiencia. Porque amigos, si somos honestos, no existe una demanda real de los padres para crear una película para niños con un romance gay entre dos adolescentes. Ningún padre está exigiendo que hagan más películas así. Nadie se levanta un día pensando, necesito mostrarle a mis hijos de 4 y 6 años a dos adolescentes hombres queriendo vetarse. Definitivamente es algo que mis hijos pequeños necesitan ver. Amigos, eso no existe. Seamos realistas. ¿Dónde está el mercado que exige este tipo de cosas? Si este es el tipo de cosas que tú deseas enseñarle a tus hijos, llévalos a ver elemental. Pero si no deseas adoctrinar a tus hijos en estos temas, entonces deberías dejar de darle tu dinero a Disney. Y también a Disney+. Mejor utiliza alguna otra plataforma que cuente con una sección infantil y proporcione un espacio seguro para tus hijos. Aunque apenas soy padre hace algunos meses, me he dado cuenta por muchos testimonios que he escuchado que ser padres no es tarea fácil en nuestros tiempos. Especialmente cuando se trata de enseñarles a tus hijos los valores tradicionales. En un mundo que intenta imponerles en cada momento la idea de que estos son malos y pasados de moda. Pero no sé tú, yo pienso que no importa qué tan difícil pueda ser, mi hija vale la pena el esfuerzo. Haré lo necesario para protegerla y enseñarle la verdad. Jamás dejaría que mi hija pequeña viera películas que normalicen todos los tipos de relaciones sexuales. Eso va en contra de la familia. Y la familia, amigos, como la conocemos hasta el día de hoy, es lo que la élite progresista quiere destruir. Si quieres polarizar a la sociedad, debilitarla, dominarla y tenerla comiendo de tu mano, comienza por destruir su núcleo, la familia. Gente, no es un secreto que este nuevo sistema de valores que busca adoctrinar a los niños promueve en gran manera la confusión, la depresión e incluso los pensamientos suicidas. Disney ya ha declarado abiertamente que todo esto no es por accidente. Lo están haciendo porque es parte de la agenda LGT. Y es que su visión utópica es que un día cuando la gente tenga hijos no va a tener idea de qué son ni podrá saberlo hasta que sus hijos les digan a los 4 o 5 años. Ellos desean con todo su ser que un doctor no pueda decirte qué sexo es tu bebé, sino que sea tu bebé el que te haga saber qué es. Ilustrándote con su gran conocimiento sobre sexualidad a los 4 años. Disney y todos sus títeres progresistas sueñan con un mundo en donde toda la gente que tenga hijos comparte la noticia con sus amigos y familiares de que ya nació su niñe o su hije. Y en el clímax de su sueño, que a todos esos amigos y familiares se les haga completamente normal. Pero amigos, eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Así que ya sabes, si eliges respaldar la agenda LGT, al menos como padre y madre, mantente informado de todo lo que ésta promueve antes de llevar a tus hijos a ver este tipo de películas.